Yo estaba ajena a tu existencia No había en mi alma una inquietud Lleno mi vida tu presencia Y así llegaste tú Mi corazón teme quererte Al presentir un gran amor Pues tengo miedo de perderte Amor No me olvides nunca, nunca más Júrame que siempre me verás Cuando estés lejos En la distancia mi corazón te esperará No me olvides nunca, nunca más Piensa que en mis noches tú vendrás Entre mis brazos en un instante Nuestras dos almas en un beso amante Pero siempre se unirá No me olvides nunca, nunca más No me olvides nunca, nunca más Piensa que en mis noches tú vendrás Entre mis brazos en un instante Nuestras dos almas en un beso amante Pero siempre se unirá Pero siempre se unirá No me olvides nunca, nunca más No me olvides nunca, nunca más